Usted ya conoce el tema este de los libros, ¿verdad? Los libros que vendió a sobreprecio a la Cámara de Senadores. Ya se ha dicho mucho, pero el doctor Monry dice que, pues él, bueno, para empezar, no está de acuerdo con las encuestas de Morena. Y yo pregunto, ¿qué está haciendo ahí, Monry? Está jugando un juego perverso, está haciéndole el trabajo a la derecha y sigue en lo mismo. Por lo pronto, hay una investigación, con todo y que es su incondicional, el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta Mier, declaró que, pues sí, ya pidió a la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores que se realice y que se inicie una investigación, porque los dos senadores a quienes involucró Eugenio Martínez, que se perfila como el relevo natural de Ricardo Monry en la Cámara de Senadores, está involucrado en esto y él dijo, no, no es ni firma. La senadora Castro también dijo lo mismo. Y con todo, y que no le gustó la pregunta allá en Puebla, Alejandro Armenta Mier se vio ante estas preguntas, dijo, ya se inició la investigación. Ahí lo tiene. El Senado ya investiga supuesta falsificación de firmas para compra de libros de Monreal. Yo pensé que nunca lo iban a hacer. El Senado hizo una compra de más de cuatro millones de pesos para adquirir los libros de Ricardo Monreal. El Senado sí ya investiga la supuesta falsificación de firmas de los legisladores Eugenio Martínez e Imelda Castro para la compra de libros del senador Ricardo Monreal, aseguró el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta. En una rueda de prensa celebrada en Puebla, el también aspirante a la gubernatura habló de la polémica sobre la compra de 13.300 libros del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Ello porque Eugenio Martínez e Imelda Castro, quienes habrían firmado las solicitudes de compra, señalaron que sus signas o sus firmas son falsas. Por tal argumento, indicaron que podría tratarse de una suplantación de identidad. No le buscan mucho, pues si es el propio Monreal, hombre. Por lo que un oficio enviado a la mesa directiva del Senado, presida por Alejandro Armenta, pidieron que se investiguen los hechos. Al respecto, el senador señaló que contundentemente solicitó a la Contraloría que haga la investigación correspondiente. Añadió que la solicitud fue entregada hace una semana incluso. Resaltó que tuvo una reunión con los senadores, por lo que remitió un oficio a la Contraloría para iniciar el procedimiento. Así lo agarraron movido a Alejandro Armenta, que es de veras incondicional del propio Ricardo Monreal. Ahora, concreta, ahora, contundentemente, contundentemente, porque no nos doy vueltas al asunto, solicité a la Contraloría que haga la investigación correspondiente. ¿Cuándo inició esta investigación? La solicitud me la entregaron hace ocho días los senadores. Primero fue uno, fue uno, hablé con ellos, reiteraron su solicitud, y envió oficio a la Contraloría. Bueno, pues ahí tienes las declaraciones. En tanto esto, ya cae ese senador. A ver, en tanto esto pasa, Ricardo Monreal sigue haciéndose el mártir, el que, pobrecito, yo digo, si no te parece la encuesta, si no te parece el procedimiento, ¿para qué entras? Pues nada más para hacer el juego al PRI ANRD. Yo creo que va a acabar como candidato del PRD, que es el partido más chirris, es de la llamada, ¿cómo se les nombra a estos que son partidos morralla? Es el PRD. Entonces, dice que no confía en la encuesta de Morena para el 24. El senador y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, es que ya a Monreal se le acaba el ruido también, porque sin el poder que tiene en la Cámara de Senadores, ya no va a poder hacer lo mismo. Ahora sí, no tendrá medios de comunicación ahí buscándolo día y noche, no tendrá posibilidad de seguir manejando medios de comunicación. Y bueno, en una reunión que tuvo en San Luis Potosí, dijo algo al respecto, miren, en sus redes sociales mencionó esto. A ver, ¿dónde estás, Tichi? ¿Qué? Agradecerles. O antes de... Bueno, ahí se me movió, espéreme. Por aquí lo tengo, por aquí lo tengo. Ahí está cuando dice que no le gustan las encuestas. Mi inclusión fue apenas hace cuatro o cinco semanas. Durante 18 meses que abrió el presidente de la República el proceso o que destapó las corcholatas así referidas por él, no se me había incluido, sino hasta hace cinco meses, este año, finales de enero o principios de febrero. Lo que quiere decir es que yo no reconozco que hay cancha pareja. No hay piso parejo. Estoy claro de que hay desventaja y hay desigualdad en el trato. Mientras aquí en San Luis hay miles de bardas de distintos aspirantes, mías, no hay ninguna. Mientras aquí hay ya cuadros operativos de uno u otro aspirante, o ya claridad en operadores políticos, o gastos que a mí me parece no correcto, yo no he tenido ninguna posibilidad de eso. No tengo bardas de espectacular. Bueno, de todas maneras cansa, 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 cansa Ricardo Monreal. Fíjese la gran mentira de Ricardo Monreal. Ahí le va. Hace poco yo pasé por Zacatecas, por supuesto, y hay bardas, muchas bardas pintadas. Hay espectaculares. Se entiende que en Zacatecas el que le están metiendo billetes pues es Ricardo Monreal y es también el gobernador de Zacatecas, que es su hermano, David Monreal. Pero como no tienen llenadera, digo, porque el otro hermano también es presidente municipal de Frenillo, Zacatecas. O sea, como no hay llenadera en el Monri, doctor Monri, creo que está haciendo una jugada algo perversa y creo que la logro ubicar en el contexto más simple de la grilla. Si no tiene lo que él dice, que no hay de su parte, no hay piso parejo, pues entonces creo que no tendría que participar. De hecho, porque las bases morenistas no lo quieren, eso queda claro. Eso no es algo nuevo, eso no es algo desde hace mucho. Eso se vio el año pasado porque en los eventos que hubo, pues fue, bueno, en la marcha del 27 de noviembre, fue muy evidente que Monreal junto con Lorenzo Córdoba son los personajes más rechazados por el pueblo de México. Ahora, que Ricardo Monreal no quiere ser, quiere ser candidato pero no hay piso parejo, si vas a entrar a una competencia, pues vas a aceptar las condiciones y si no se dan las condiciones, pues no entres a la competencia. Por eso digo que algo se está moviendo en ese contexto, en este mismo que le planteo, porque pues si las corcholatas tienen una serie de acciones, de actividades, le mencionaba lo que hace, en este caso, lo que ha generado Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, que son los punteros y que sin hacer ruido, el secretario de Gobernación ha metido mucho más presión a esta elección interna porque todavía no se lanza la convocatoria y no se va a lanzar hasta que no quede bien claro cómo estarán las condiciones. Pero Monreal está descartado desde ahora. O sea, eso hasta el más novato en política lo puede ver. El desgaste natural, su cercanía con el PRI en RD, su cercanía con los líderes del PRI, del PAN y del PRD, donde no lo quisieron de plano, pues cómo quiere que acá en Morena le prendan veladoras. Si el mismo Marcelo Ebrard está con quien tiene, por cierto, que es un pacto, bueno, pues eso también lo conocemos, también lo sabemos. ¿Cuál sería la solución? Pues no participe y punto. Yo creo que va para otra cosa, menos para ser candidato presidencial. Él dice, vengo de abajo, yo soy el pobre monrealito. No, 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 no. Victimizarse tampoco, porque ni es pobrecito y es falso que no tenga bardas. Tiene muchas bardas, tiene espectaculares, los pude ver, los pude observar, nadie me lo contó, eso lo vi yo mismo. Entonces, el hecho de que, pues es que nadie me quiere, nadie, todos me sacan la vuelta, por algo será. No tiene buena presencia en Morena, no. No, ya no va a tener la fuerza en el Senado de la República, tampoco. Se empieza a mover su relevo, porque ya no habrá iniciativas, pues que, de hecho, nunca fue un buen negociador. Cualquiera puede negociar cuando le dice, aquí está el pastel, ustedes díganme cómo nos lo repartimos. Eso no es negociar. No, negociar lo que hizo Adán Augusto ahí en el Senado, que sin Monreal y con sus buenas prácticas de pianista, logró sacar la reforma al quinto constitucional para que las Fuerzas Armadas sigan en el país operando a favor de los mexicanos. Así están las cosas. Entonces, no, Ricardo Monreal, que yo soy el muchachote. No, nunca fue. De hecho, tuvo su oportunidad para lanzarse por el PRIANRD, pero no lo descarto. Como un movimiento dentro de Morena, como un verdadero caballo de Troya dentro de Morena, yo no lo descartaría. No lo descarto porque sigue en la misma retórica, en la misma palabrería. Y si no te conviene, ¿para qué te avientas? ¿Para qué estás ahí? Porque le conviene, claro que le conviene. Quiere el poder. Es alguien enfermo de poder. La Ciudad de México, ahí tiene buenos posicionamientos. De hecho, estuvo en Gustavo Amadero. Y bueno, se ve que tiene ahí presencia, que tiene ahí a sus amigos del PRIANRD. Va a acabar por ese lado. De mí se acuerda, pero el Monri no es. El doctor Monri no es que, digamos, un peso completo, un politicote. Es un politiquillo que se siente politicote. Casi, casi se siente a la par del presidente de la República y eso ya es mucho.